¡Ah, ya vi que sigue! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya vi que sigue! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya vi que sigue! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya vi que sigue! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya vi que sigue! 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 ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi que sigue! ¡Ah, ya vi que sigue! ¡Ritmo! ¡Ritmo! Oye que sabor Mira como dice Sonido de la máquina No quiero pan y quiero tortilla Saludo con esa voz ardilla Allá para abajo es un cieler Y los reyes de la papaya Siempre la máquina destructora ¿Cómo dice? Hay con discos manchos de Seisama Salsa Esa clube como le gusta Ramón, Lando y Ernesto y Elfeo Al chino de Gonzo Yeta Negro Anoyeta Blanco Y los chiquiturnos y boneros La chana para mi comado y Ernesto Ahí nomás ¿Cómo tiene ese nativo, eh? ¿El Panchito? Al alpapete de Suicomar, Alejandro San Pablo y La Asunción y Zapalamba Al aldiscos Nelly y Ambo Récord Allá en Tepito Discos Caras Discos Caras Y el hermano Amado Allá aparece Juan Toda la familia Flores Mira que sabor Mira que sabor La chana para el tema, compadre Al azul, morrosa, gaby Denise, Zania Santanito y el Pepe Ya se fue Ya se fue El chucho de la calle 3 Del Arenal Que nos acompaña Aquí no tenemos política, güey Había mandado a mi canal El sonido de la clave Que el próximo sabadito Va a estar allá Por la pista La mesa Allá en Izacalco A la gente que quise bailar Con el sonido de la clave El próximo sábado Allá por la pista En la mesa En Izacalco Va a estar reunido Mi canal Y nosotros vamos a ir directamente A Ciudad Azteca Para que la gente Nos acompañe también Donde les quede más cerquita A Ciudad Azteca O en Izacalco A Dino Salinario Si por ahí en la clave Latin Brother Se va a ir hasta la ciudad de Puebla Por ahí tenemos unos camotes Por ahí Latin Brother Ahora sí le tocó lejos A Latin Brother Ahora cabe Miguel Ángel Lugo Y Héctor Y la banda de la Ramos Millán Que nos acompañan O sea que el día de hoy No se va a quitar de llover Al parecer ¿Verdad, compadre? Bueno, bueno No importa Lo importante Que la gente Se vaya bien bailada Y cotorreada En este evento Donde hemos estado Pues trabajando De todo un poquito Y ahora Bueno, tengo el turno La música que sacamos Los tantos discos Que tiene Don Mario Y unos discos Que le robaron por allá En su cantón De esas guarachotas De esas guarachotas Que cada que tocamos Se convierten En un éxito total Y el día de hoy Pues ha llegado el momento De escuchar una guarachota Para todos los clubes de baile Que poco a poquito Se están reportando Como mi compañero Chapotín Del Club Miami Como el Club Buenos Aires Como el Club Traviesos Como la famosa Chucha Que también está con nosotros La rumba en México Y el francés Oui, oui en francés Vamos a gozar De esta guarachota Y se la vamos a aigar A la gente que le gusta Muy buena música El tema que llama Como nombre Y como título La guaracha La guaracha del loco Vamos a guarachar ahora Con la música simonera El tema que nos dice La guaracha del loco Allá Llega mi compadre Héctor Ramos Millán Allí con Andrés Yo conozco un loco Que vivo hoy Quiero ser loco Loco como él Llegó la banda Cassiana Se dio un cuento Y cuando te hace ver Y cuando tú te das cuenta Estás mi hermano La guaracha del loco De los hombres de negro Pero mira que loco Para saber Si te duermes te quita ¿Qué qué? Hasta la mujer Vamos rico A mí que es amigo de María De Juana también lo es Así se oye compadre El loco de la sonora También mi hermano Avivato es ¡Vale loco! El loco de la sonora También mi hermano Avivato es ¡Vale rico! El loco de la sonora El tocapito cuando va en su carro ¿Cómo se llama? El loco de la sonora A todo el mundo le hace su paro Ese cojón El loco de la sonora Así dice ¿Cómo dice? El loco de la sonora ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto es el loco de la sonora! Para el dragón Para el dragón y el manotos y el ojo La parte de pequeño ¡Vale piano! ¡Viano! La primera guarachota A los reyes de la papaya ¡Eso es el loco de la sonora! El loco de la sonora Es el tocapito cuando va en su carro El loco de la sonora 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 Otra vez El loco de la sonora Aquí eres mi amigo y valedor Mándale como procesador Esta noche para el Beto y el Bolas Para el Beto y el Bolas SSJ SSJ El loco de la sonora Mira que rico, mira que rico Sabrosos Sabrosos Ese perro y el Eric Los gatos y las colas de tiro Bueno simonero El loco de la sonora Tiene su cuenta con la foquita El loco de la sonora Llegó el zorrillo El loco de la sonora Llegó el zorrillo Es puro barrio de la río blanco El loco de la sonora De las barachotas simoneras Que le da gusto a la gente que le gusta Escuchar muy buena música Bienvenidos jóvenes hoy Estás en el barrio más simonero En la ciudad de México Estás en el barrio de la Panty Esta noche con los tribunlocos Y el famoso negro Y toda la banda que hizo posible Ese gran programa musical En la fiesta de Seminatis Su presentación de 3 años Con la máquina Bueno pues vamos a seguir Hoy tenemos el gusto de saludar A las chicas de Tiopa En el barrio de la zona sur Este domingo 16 de julio Regresa el gigante de los sonidos En México Cóndor Cóndor Al baile más tradicional Del Distrito Federal El baile de Nuestra Señora del Carmen En el Peñol de los Baños Cóndor El hijo del pueblo La máquina destructora Sibonet Entendí El duro de la salsa Fascinación El caballero Víctor Pérez Amistad Caracas Este domingo 16 de julio En el baile más tradicional Cumbia simoneros Pero bueno Vamos a gozar ahora A Río Sabroso de la Salsa Para toda la gente de Salsómana Y hoy también Las cumbias simoneras Para toda la banda Del barrio de la Panty Ahí va el famoso El famoso Aroncito Y los compadres de la Lidl Cuarta sección Al SSJ Vamos a gozar ahora Véñase la papaya Mujer De la piel morena Mujer Que no siente penas Mujer Que sin duda Que más La vida Sin pretender Mujer A toda la banda De casitas Allá en Acosti Tú cambias de rumbo Mujer De la CTV Que en un mundo Mujer Que en un segundo Para el nuevo Yale y sus hijas Amas Sin pretender Vives en solo una vida Que no merecías Ya huele pinche ratón De milagroso Ese amor Aunque fuese En una frase De cariño Llegó la banda Del Arenalio Ratón Enterraste el dolor En el llanto Escondido en el manto De dulces sonrisas Que todos creían Todo era Memorias que quedan Memorias que quedan guardadas Dentro de tu mente Y aun sientes el corazón Amar de repente Ven para que sientas mi calor Ven para que sientas mi calor Ven para que sientas mi calor Para que sientas bien, para que encuentres el amor Para darte cariño, para darte todo lo que quiero Abre tu puerta, para que no me guste entrar Déjame dar Sabroso Mira que rico mami Allá para el hierro, si, Simón Pancho de corazón Hasta el fíjense Ramones 13, ya de muebla Ahora viene, Bepi y Claudio de la Pante Desde octubre con Simonei, Bepi y Claudio de la Pante Ahora viene, viene lo que me gusta compadre Como dice, ahí Viene lo que me gusta compadre Esto se lo voy a dedicar al famoso Razo Mix Y mi compadre Simio Latin Lover Latin Lover Latin Lover Latin Lover Las chicas 33 Allá en Ciudad Lago Y la banda de Club Miami Sabes que te quiero Que por ti yo me encuero Las chicas del campamento 2 de octubre Que por ti yo te lo imploro Al Negre Celta Sabes que te quiero Sabes que te quiero Hasta el famoso Araña Yo te lo imploro Me queda la Pante, la arañita Quédeme ser cariño Quieres todo lo que quiero Sabes que te quiero Para el pequeño Adrián Yo te lo imploro Que no te lo imploro Que no te lo imploro Serás la reina en el placer Te sabré querer Yo te quiero Yo te adoro Ese cavernas y Ernesto Corazón a corazón Ese cavernas y la pelirroja No, 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 no sentiremos Que no te quiero Yo te adoro Las chicas de tiopas Y en mi declaración Todo lo que pido es tu amor Ese araña de leyes de reforma A mano rico Para el club traviesos Allá para mi compadre el caballo El ese Fabián Ringo Suave Ringo se trombone Allá van el zorrillo Sabes que te quiero Año de siempre Dinazel Hinares Como yo te lo imploro Que, 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 que Que pez El lobo El lobo El negro Araujo Sabes que te quiero No ha bailado nada El negro Araujo Como yo te lo imploro Vámonos Ese extrema es el cariño Eres todo lo que añoro Año de siempre Año de la evolución Ya soy Nierelli Sabes como yo te lo imploro Yo te quiero Los reyes de la papaya Mario Simonero DJ Chiquimix Siempre en cabina del Mayín Año de siempre Año de siempre Todas las familias Flores Yo te quiero Yo te adoro Eso De corazón a corazón Tú y yo No, no, no Nos sentiremos Todos Vámonos Año con el integrante De los asquis Y ahora Año de la quena Sabes que te quiero ¿Qué, qué? Allá para Julieta y Ana Año de la pasanza Negrita Sabes que te quiero Como dice Sabes que te quiero Dame como yo te lo imploro Ahí con el sonido El gato Te haces estremecer cariño Eres todo lo que añoro Sabes que te quiero Óyelo bien Dame como yo te lo imploro A todas las morasteras Ese cachorro y el periquín De mi amor Y las morasteras Ana Simonera Allá en los ochentas Véngalo Vamos dice Uy Para el sonido del gato Y no sé quién más Sabes que te quiero Serás la reina En el placer Te sabré querer Te voy a sacar Toca yo Yo te adoro De corazón a corazón Tú y yo No, 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 no Sentiré Mira que sabroso Vámonos Yo te adoro Yo te adoro Y en mi declaración Todo lo que pido Es tu amor Te diga melodía señores Este es el barrio más simonero en México El barrio de la Pante Sí señor Es el George La semana me lo diga eh Nos vemos el 24 de septiembre Allá en la Merced Sonido de la conga Pancha de Tepito Y el Mayín Allá nos miramos Se va Vamos a partir de ahorita Ya son las 12 de la noche Vamos a empezar A bailar Vamos a empezar a bailar Como en el barrio de Este barrio de la Pantilá Como se bailaba Hace muchos años A partir de ahorita Vamos a empezar Con nuestra música de cumbia Salsas de antaño Rock and rollito De todo Para todos Que nos están acompañando Así que señoras y señores Vamos a transformar Esa tocada En un barrio simonero Como es Allá en los años 80's y 90's En la voz del señor Mario Linares En la voz del famoso Chivo mi tío A partir de ahorita Vamos a empezar El barrio simonero Para que usted Sepa Como iniciaba Simoney En esta bonita Época de oro Esto quiere decir Que vamos a empezar A vender Para Bebe y Claudio De la Pantilá Nos vemos en octubre Calle 4 Y San Antonio Ojalá no vaya a llover Ese día Comadre Guaraperra 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 Eso Eso Guaraperra Guaraperra Y en la independencia Sonido la clave Todo de ver Guaraperra De sabroso Guarapó Todo de ver Guaraperra Allá para Adriana La Indiana Guaraperra Este es el patio de su carnal El chico El chico Son para mi conga No decimos nada Sin otro rollo Compares Guaraperra Salido Guaraperra Para Juanero Y el pony Van tus ambas y coco Ciudad Lago Allá nos vemos El 24 de junio Ritmo Guaraperra Guaraperra Para el cachorro Y el barro Este pito Que bonito este pito Cachorro Y las monasteras Y el amigo Pedro el periquí Ahí llegó Chachita Y Vanessa Llegó la banda De la ciudad Esa Ahí aparece Cavernas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arampacho Y discos Macho Allá en Iztapalapa Detenemos de julio Con Simoney Allá por la Asunción Arapint De pito Carlos El piernas El botano Y la banda Viajera Mira Guaraperra ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahora mi yaque ¿Sí vino la yaque? Chayito Güey La chayito Y después que me lo dejo Y él es el lito Y anda en busca De pito Allá para mi compadre Ñango Dice Allá para el famoso gordo Poquitivos de la noche ¿Qué dan esa? Guarapera A la goza El negro Guarapera Guarapera Amor rico compadre Ahí estaba el tema ¿Eh? Ahora mi compadre El francés Ándale francés Eso La clube de Guarapera Aunque el tiempo cambia El pañino de Simone Debes de escuchar Eddie Moniz ¿Dónde va? Si estás loca Se viene a escuchar Guarapera ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guaraperra ¿Dónde va? Guaraperra ¿Dónde va? Guaraperra ¿Dónde va? Cómenes Tenemos listo ya Lo que es el compacto Bar de número 2 Aquí en la cabina El sonido queremos decirle Que ya hemos terminado La grabación de parte 3 De nuestro disco Así que la gente Que quise comprar El compacto Bar de número 2 Lo tenemos en la cabina De sonido Bueno se acompaña La gente de sonido Pernas Tiñana Para José De KTP De parte de su papá Abel Ochoa Y los paraceras El próximo sábado Nos vemos en Ciudad Azteca Evento gratuito En Ciudad Azteca El próximo sábado 10 de junio Para Betty El día de hoy El compacto El compacto Valdes 3 Salachucho Y su hermana Que por cierto Ya está con nosotros Un saludo Ahora para que baile La banda de la Tizó Para que baile El Freddy El Pelos Y toda la banda Recordar Corazón de Cristal Ay que bonita organización Corazón de Cristal A las tranchinas Con Chile A los Nati Brothers Ahora viene Bruco A mi compadre caballo De traviesos Alonso de Cavernas Vesejando sin complejos Ayer Están las 12 y cuarto Y ya mamaste Cavernas Ya mamaste Se acabó tu día Dice Estos reyes de la papaya Yo fui sincero Tú no lo fuiste A las chelacas y el ojos A traicionado A la merda también Lucho del moral Mi corazón Me tomó en el perico De la tránsito Por eso ahora Yo te castigo A las chelacas y el ojos Sigue tu rumbo Eso Llegó Cruz Santa Bárbara Oye que triste son Ahí llegó la Jackson Caños al corazón Si señor Oye que triste son Los desengaños Al corazón Ahora el chile y la mano De la vencer Si me dejaste Sufriendo este cual dolor Para mi eso es lo mismo Me buscaré Hasta el hermano amado Al corazón Hasta el tepito Oye que triste son Por eso ahora el chile y la mano Porque que triste son Arancolita y Marisol Daños al corazón La parte del piojito compadre ¡Epa! Allá para el famoso Aroncito Ahí viene ya tu rock and roll Aron Papáres del Arenal A la salsa de la palanca Y con ustedes El pianista El pianista Que tiene la cara Llegó Llegó Chocho Perea Y seis ¡Eso! ¡Eso! Oye Mañino ¿Sas cabrón? Aseguesene Con procesador Reyes de la papaya Oye que triste son Los deseaños al corazón Y Pantitlán Y Nesa El peñón chingón Por naturaleza Palnegro Conga Cara Rato Y Arrábano Sur y Norte Millón de los Baños Para el Cacherpo Siete Vientos Peñón de los Baños Oye Amizón Y ahora mis rejados Los extravagantes Colonia Loma Bonita Llegó Meliño El Pelos Puro Nesa Ahí llegó el Chetos El Toro y el Cuchillo ¡Qué doble pinche compadre! Y con ustedes El pianista Alvaro de Julieta Con amor Sí señor Para mi compadre Ratón Que estuvo con él Allá en Los Ángeles, California Allá lo encontrará Mi compadre Ratón Cuando estuvo Siboney En Los Ángeles, California Y su hermano El Casanova El Fier El Fier Casanova Allá en Los Ángeles Un saludo Sibonazo de otro ¿Qué? Sonido Siboney Sonido La Máquina DJ Quique Teresa González Para Claudia Marcos y Alexander Allá en Los Reyes La Voz Oye Pinche pal de ratones Vámonos Así inició la Pantillán Esta noche para el barrio De la CTM Cuidado Para Fabián y Ernesto Aunque usted no lo crea Ellos eran unos niños cuando estaba la Pantillán De la moda Larenal Caracol López Mateos Y Las Paracas Hasta el super amigo Oye que tristes son Los desencranios al corazón ¿Cómo dice? Oye que tristes son Los desencranios al corazón Amorrico Hoy Yo me despido Él es el chacito No, el otro Hoy Tú no sabrás Leonardo Somos de las santugastillas Pero ¿Qué qué? Me voy tranquilo ¿Por qué? Porque tú sufrirás Tú sufrirás Porque tú sufrirás El bolas y el sufrío De los zapatos Y su chavo el Beto Soltido la clave Un saludo Porque tú sufrirás Mira, cosa buena Es el loco Hombre ese negro Vengo, leo, leo, la, la Porque tú sufrirás Mira, cosa buena Como dice Porque tú sufrirás El burro y el popote Calambre y el chimba del sol Porque tú sufrirás ¿Ya tenemos casa llena O todavía no Porque tú sufrirás ¿También no tenemos casa llena compadre? Y la pincha agua Veo que ya No se quitó el agua El día de hoy Vamos y caballeros El día de mañana El día de mañana No vamos a hacer ni más Es lo que no tocamos Vamos a ir bien crudos Yo creo mañana ¿A dónde están los que le van El cruzazul? ¿A poco seis güeyes Que le van al azul? Ah, a huevo Que llegó el lucha azul Más grande Mi compadre El temerario Que le va al cruzazul Y por eso Está pelón el güey Ahí con mi compadre El temerario Y ya que no podían faltar A esta bonita colonia Yo no sé por qué La colonia de Patilán Se echó a perder Va donde quiera que pasas Ves a un chingo de güeyes Bien paniqueados A las horas de la madrugada En vez de que estén bailando Con el cibonero Están pidiendo dinero Allá afuera Presta una de ochenta Por favor Ahora viene el cibo Y su rock a roll Sale, vale Ahora viene el cibo Y su rock a roll Allá para mi compadre Florencio Él es la parca cibonera Recordando el cibo Recordando el cibo Ya merito llenamos la calle Compares Ya merito llenamos la calle A girl Y su rock a roll ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el barrio de la party! ¡Eso es el barrio de la party! ¡Y los tribunlocos, locos, locos! Ahí no va Eso Eso La banda de Tussop Allá para el Melos y el S Freddy Ando a ser a Sarceros Ahora son cumbianmelos y rocanroleros A mí se me hace que son culeros Ah perdón y el Cavernas también Ahí no va Esa noche mi compañero de Melario Le mando un cordial saludo A mi esposa Patti Que ya está presente A mi compañero el Becker El Perro y el Eri La banda simonera de Corazas Un saludo Time es long But now I know what I must do I gotta go I gotta go I gotta go To ease my mind I gotta go I gotta go I gotta go To ease my mind Vamos a bailar compadre dice ¿Y dónde está la banda rocarrolero? Con las manos arriba La banda que le va a la América La banda que odiamos a la América Eso Eso A mí me dice Ernesto Echa la banda Ya A menos A veces A veces Esta noche Está la máquina simonera Para ustedes Porque Sigo de ellos De ustedes Y dice Ahí no más Es el gol de los subjetivos De la noche Allá en Ciudad del Señor Vamos pasando la avenida ya Vamos Recio, Recio A los trabajadores De la loma Boleto Y el pelo ¡Gracias! 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 Al famoso cuchillo, al Chetos, al perro, al Pancho que le gusta la marihuana Está hecho la bancha de los gatos de la Asunción Ay, ahora no le gusta la marihuana al Pancho ¿No le gusta la qué? ¿La pistola? ¿Qué pasó? Vamos a continuar y bueno, les comentábamos que a partir de las 12 vamos a bailar a t todos los compás y boneros De esa bonita época, donde a Dios le damos de verdad, a Dios le damos de verdad mil gracias De que esta empresa Haga crecido Gracias a los varios binarios Que le han hecho Bastantes ganas Para que su movimiento Sibonero Haga crecido Como hasta ahorita Y bueno A partir del día de hoy Estamos trabajando Ya en el nuevo sistema De audio Estamos trabajando Ya con los dos trailers Y el escenario Con Chevaleno Lo pusimos Por la lluvia Que estaba Pues molestando Toda la noche Pero así que A partir de hoy Usted va a poder Constar con Siboney Con los dos trailers Y el nuevo sistema De audio Para que usted Sintonice la música Manchigón En lo que es La Sibonero Hace muchos años Esta canción La tocamos Cuando traíamos trompetas Ahora la vamos a tocar Con el nuevo sistema De audio Para que usted la goce Se llama Gosa Campesina A que la goce En CJ Cuando se depilaba La ceja Ya para de mamar Cabernas Vámonos ricos Mira como dice Lo que sabemos Quién es el mejor Cuando le compro Concesador La lluvia La M16 Me saludo Con un simonazo De corazón Allá para el famoso Los pollitos Amato del Beto Y las bolas El temerario El papá De los pollitos Qué vale compadre Y mi yaque Ya no chupa Aunque usted no lo crea Permiso Permiso El día de hoy Vamos a gozar Allá para mi niño El camarero Y las popes San Francisco Curvacán Y mi compadre El barri Vamos dice Esto es Gosa Campesina Vamos suave Allá para mi compadre Héctor de la Ramos Millán Esto nos tocaba Mi papá Y sus trompetas negras Lo más se quedó Con dos Y se las quedó Puestas Allá para el Crazy Club De la Prada del Mirador Vamos dice Sonido Simió Loco Y sus dos trompetas De daño Las conocieron Como el brazo Ahora Latin Brothers Gosa Campesina A todos los reyes De la papaya Ellos son simoneros De coraza Y nadie nos apasaya A la Betza y el Belén Betza y Belén Con mucho cariño De Beto Si lo maquinazo Compares La máquina La estructura Yo se lo voy Para la escuela De Pino Y mi compadre Nelly Para el lobo Y su bigoto Del capo Ay pinche lobo Que bonito Bigoto tiene el lobo Vámonos Los traviesos Rumba al México De Buenos Aires A todos Me has dejado Los disturbios Lorena Degollado Sonido La máquina Familia González Vámonos Suave Llegó Mi niña Cibonera Llegó Betzabel Arángeles Inja Viatey Y la banda De la rama Esmillán Dice Dice Vamos Juan y Coco ¿Quién acá está hoy? Se llama Cosa Campesina Vámonos aves Señores Este es el barrio Más cibonero En México Este es el barrio De la Panty Vémonos Libos Locos 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 Vamos Rico Está ya para salir Y allá afuera Bailando Para Para mi niño El muñeco Ahora sí Ya no se ve El muñeco Ya casi Llenamos la calle Compadre Vamos a romper El récord De la clave Sí Te pica Te pisa el talón De la hue Allá para los locos Todos los tribus locos Porque necesita Toda madre Con Simón Es un desmadre Alamón Es el marcito De Ciudad Loca Alamón Chisi El papá De los pollitos ¡Listo! Alamón de la calle Alamón de la calle Alamón de la Pantinlán Y los hermanos Tinares Sibonetti Y Jesúsito En la clave Rosa Campesina Esta noche Con la máquina La máxima Es todo para Marisol y Corina Y los disturbios Para Marisol y Corina Que ahora sí llegaron Bien temprano ¿Qué pasó Uriel? Y su chamarra simonera ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí llegó el Uriel Casitas Alacoste Todo el barrio Casiana Para Marisol y el qué? El Yango La Mole El Lito y el Uriel Yo llegó que me espanta Ahí llegó la Mole ¡Ligo! Marisol y después de Cera Puro Sigobancho Hay compañeros De los rudos De la pastora Y su bebé Arturito Rosa Campesina Para el Black Beach Y el muletas El señor Gustavo Con un simonero De corazón ¡Gosa, goza, goza! ¡Dice! ¡Gosa, goza, goza! 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 Música ¡Gosa, goza, goza! ¡Vámonos, rico! Se sigue llegando la banda De La Perse Alalpillo, el Coco El Juan y el RICARDO A la Jarolzika 61, 98 Y toda la banda Chinera de corazón Sol Simonasa Compare Eso Para Rosy, el pequeño Adrián y el Eric Ya lleva esta balada a Lele ya fuera, por favor Le toca hacer 24 a él ¿Ya? Alabando de San José, mini cuervos y... Y dice a campanas Para el Samu y el cuero y el mijo Ya se va A esa campesina Alejandro es su clave de oro Para el burro y el piti ¿Se va? Leonardo Para Leonardo y el chatito Le voy a mandar un saludo a mi compadre Leli De la escuela de tiro Le voy a poner un ejemplo bien chingón La vez que tocamos ahí en Asunción el pinche perro estaba bien acatarrado ¿Verdad güey? Y ahora ya se muerde bien el perro, ya no viene ni a la cabina Así te va a pasar a ti güey Para el pequeño Brandon y su papá hermanotas Y el esponjado y la banda de Tepito ¿Verdad compadre? Sonido pancho de Tepito Le mandamos un fuerte saludo Señoras y señores El 9 de septiembre Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Van a bautizar a uno de mis sobrinos Llamado Mario César Él es hijo de mi carnal de sonido a la clave Y porque usted lo pidió Va a estar sonido sonorámico Y sonido a la clave Completamente gratis Allá en la casa de Don Mario En la casa de Siboney Si Bonet porque no lo va a tocar Pues quién sabe Pero no vamos a tocar Va a estar sonorámico Y la clave En la pieza de su hijo de la clave Sonorámico Y la clave La máxima autoridad Ahora nos acompaña Mi amiga Violeta Amiga de tantos pero tantos años Allá en la colonia Arenal Arenal la cuchilla patinada Sí, allá en la cuchilla El viernes 7 de julio Salón Casablanca Presenta la rebelión de las máquinas Siboney y Pancho Trabajando con sonido ¿Qué? Venido Casablanca En el Salón Casablanca Avenida Hermine Zapalapa Frente a la quebradora Atrás de Electra Santa María Zaguacán Simón y Pancho Viernes 7 de julio Salón Casablanca Próximo martes Nos sintonizamos En Radio con Z La Z 107.3 de la FM Próximo día Martes A partir de las 9 9 de la noche Va a estar el Mayín En San San Concenta Llegó mi niña Siboney a Benzabel Y la famosísima Belén Que desde que sigue Siboney Ha roto bastantes Bastantes corazones Ella es de las chicas 33 Y uno de los corazones Que ha roto Es el corazón Del Beto El que saca atrás de mí No te hagas güey Bueno si me dijeron Que quieres que haga Ahora viene Ahora viene un tema Que le voy a decir A todas esas mujeres A todas esas mujeres Que como se portan bien Hay mujeres que se portan bien Que no salen de su casa Y que nada más Se la pasan pensando En su novio Y hay personas Que de verdad Si se pasan de listas Y yo que la creía Bien santa Ray Pérez La máquina destructora Hay una amiga Que se llama Santa de San Francisco Pero ya no la saluda No sé por qué Siento una voz Que me dice Que qué Que tú Me estás engañando Siento una voz Oye te lo dije Santa No puede decir Santa Que siempre te querido La banda de Pepito Y el plan Santa Oye el Santara Santa Santa A la Adriana Y Daniel Y Cecilia De las seis Y de las distancias De Siboney Venga Arturo Y el Cuchillo De aquí nos vamos A las ocho de la mañana Cuando doy sonido Nos vamos Leonardo Santa Y habla en la chata 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 Dale a acá wey Echale mole Santa Y caballero Santa Aquí no me quedo yo Santa Allá para el famoso papi Santa Que suena sus saludos Desde hace como una hora ¿Verdad? No te lo peguen Las compadres Santa Onde el guaguento Llegó el papá De este güey Llegó Don Bolas El hijo Beto No por contestón Llegó el cara El negro y el diablo A todos locos El peñón No por contestón Es el Chocho Perea Y con mi compadre Martín El primer cibotaxi De la pante Y en cabina En cabina Porque en el 2006 Vienes arrasando La escuela de tiro Está gozando Para Mónios En su canalito En Nery Simbolón Con su corazón ¿Eh? Dale Para Lomo Marzana Y Lola Fue un simbolero De coraza Para Lina Patitlán Sagrado corazón Cómo rompe corazones ¿Verdad? Sale Rigo Órale güey ¿No que les querías ver? Aquí están juntas Falta Belén Falta esta güey Allá para el esponjado Y la bonita Para las monaseras A la Marisela Indiana Dianita Un saludo A la Pepini De Pate de Benza ¿Cómo se llama? Eso Al hermano Amado Discos Caras Discos Bendy Llamo Récord Sonido Pancho De Pepito Pantas Congar Recluso los Sur Dos Vitor Ocho Corporación Red Señor de los Baños Juro se gozó Cuando se acompañan las forasteras Aunque usted no lo crea Desde 1980 y pico Igualitas, igualitas Ah, no pico Ah, no pico No, así dice, ¿no? Desde 1980 y pico Igualitas, igualitas Esas forasteras Santa Me doy con mi cuero Santa Con el guaguaco Santa Me muevo para el paquegón Santa Oye, guaguaco Allá para el turito A la banda de la calle Dos Rivo Oye, Beto ¿Cómo no lo vayas a mover, mami? Ay, papachito A la banda de Mate del Paco Tomele, Chivito Ajá A la banda de Mate de Marcos Llegó a la banda de los metafóricos Llanos metafóricos de Citar Cesar ¡Lleva! ¡Qué bonito soy un Siboney, compadre! Gracias a don Mario Linares Más de dos décadas Orgullosamente de la pati Esos tribus locos y el negro En la fiesta de Seminamis Seminamis Ya llévate a ese güey, por favor Esa mole Transformate mole, por favor Queremos piedra ¿Cómo dice? Allá para el chayo Con mucho sabor de pata y de chivito Porque no vino el chayo Y por eso la saludamos Ahora a ver, sabéis, Belén Con mucho cariño La pata de Beto Oye Beto Te cojiste el patito de una, Beto Santa Arrolla al caballero Santa Ahora goza Santa Pero puedo El chayo De los Cigoneros Primeros Allá para el pequeño Adrien De mande el zapá Y con Mario Leri Y ya El pito y burro Chimbo y el pomotes Que son clave de oro Ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!